Es el mejor coctelero de nuestro país. Este arandino, fincado en Salamanca, cautivó al jurado del Campeonato Nacional de Coctelería en la categoría de Barman. Lo hizo con un exclusivo Quick Cake, un sustitutivo de un postre que comienza a elaborar con una llamativa decoración. Esta primera capa que os contaba va a ser un puré de frambuesa, para que le dé ese efecto de las tres capas diferentes. Esto lo que tiene es que es más espeso de lo que va a ser el cóctel, entonces se va a poder mantener en tres estratos diferentes. Llevaría cuatro o cinco centilitros de pisco. El pisco es un destilado entre peruano o chileno, a partir de la uva. Le echaríamos un poco de yogur, porque al ser la tarta de queso, esto es lo que va a simular el queso. Ahí le echaríamos dos centilitros de licor de cacao, licor de cacao blanco, que lo que va a hacer es que al final nosotros lo que teníamos que hacer era un postre. Entonces le vamos a dar ese toque dulce, al ser un licor tiene también esa sensación alcohólica que buscamos en nuestro cóctel para terminar las cenas. Un poquito de sweet and sour, esto simplemente es limón con azúcar, para que no se nos pase tan poco de dulce. Si se nos pasa de dulce, al final vamos a tener una sensación demasiado empalagosa que no nos interesa. El cóctel empalagoso te bebes uno y no te ves más. Si está más compensado, pues quizás te puedas beber otro a lo largo de la noche. Batimos un poco. Y volcamos con cuidado para que no se mezcle, pero sí teniendo en cuenta que es importante también que el puré que está en la parte de abajo suba un poquitín a la parte de arriba. Porque si no, al final, a la hora de beber, tú solo te vas a beber esta parte blanca y vas a dejar la parte para el final. Entonces tienes dos opciones. O bien lo remueves al principio, o bien tiramos un poco desde arriba y como podéis ver, por esta parte de aquí se ha mezclado un poquitín porque tiene un toquecito rosa y demás. Y vamos con la decoración. Lo dejamos solo en la mitad del cóctel para que el cliente cuando lo vaya a tomar tenga esa opción. O sea, yo quiero probar la galleta o yo no quiero probar la galleta. Y ahora la parte difícil que es poner la decoración y que se quede en su sitio. Quedó segundo en el concurso de Castilla y León, pero al no poder presentarse la ganadora, Alberto fue como representante de nuestra comunidad. Y de allí al certamen nacional, donde lo importante es tener los menos fallos posibles en la técnica. Que tengas destreza a la hora de hacer el cóctel, sabor, presentación, aroma. Lo que realmente, tú cuando pides un cóctel, primero te lo llevas a la nariz, hueles el aroma. Yo siempre digo que por los ojos también se bebe, entonces la presentación es importante. Un poquito lo que juzgaría cualquier cliente, más luego, aparte, pues un poco lo que es la técnica, una técnica muy rigurosa. Cada uno de los participantes disponía de 15 minutos para elaborar seis decoraciones y para hacer los cinco cócteles tuvieron siete minutos. Una prueba en la que en el caso de Alberto hubo que solventar algún que otro detalle. Tenemos 15 minutos para hacer las seis decoraciones, que parece mucho, lo que pasa es que al final llega un momento en que te complicas a la hora de hacerlo. Y yo la verdad es que me quedaron dos minutos nada más, o sea que estuve bastante apurado. Para hacer decoraciones 15 y luego para hacer los cinco cócteles, pues tienes siete minutos. El problema que yo tenía con mi cóctel es que todo tiene que ir con medidor, ¿de acuerdo? Entonces el puré, el puré de frambuesa que he echado al principio, no lo puedo echar directamente. Lo tengo que echar primero en el jigger y luego volcarlo. Eso va súper despacio y me comía a tiempo por todos los lados. Luego el yogur, que era también que caía muy despacio y demás. Eso fueron las máximas dificultades que tuve. Eso y que se me olvidó el hito. El hito es un pañuelo que tú te pones en la coctelera y vas limpiando para que no caiga. Pues cuando subí a competir me di cuenta que se me había olvidado abajo y ya no podía hacer nada. La primera vez que se presentó al certamen nacional quedó segundo en Gin Tonics. Y en esta ocasión sí que ha vuelto con premio. Todo ello tras enfrentarse a cocteleros de toda España. Casi 40 participantes. Tú te presentas al campeonato de Castilla y León y si quedas primero pasas al campeonato de España. Tú solo tienes que presentar un cóctel. Es el cóctel que vas tú a hacer, a representar en tu comunidad autónoma. Lo único que es importante es entrar dentro de los tiempos y tener el mínimo de fallos posibles. A la hora de técnica, si tienes algún goteo o cualquier cosa, todo eso va restando puntos. Tú empiezas con, creo que son 260 puntos, por cada goteo te quitan 10 puntos, te revisan un poco la elegancia a la hora de trabajar y demás. La otra vez tuve la suerte de quedar segundo en Gin Tonics. Esta vez en Gin Tonics quedé por la mitad abajo y demás, que bueno, tampoco se puede ir uno con todo. Y competidores, pues sí, de toda España. Dos por comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas, como puede ser Andalucía, tiene diferentes delegaciones. O las Islas Canarias también tiene diferentes delegaciones. Pero en total, en mi categoría, éramos 38 participantes. A mí me tocó el 34. O sea, que me tocó esperar un rato largo. No todos los días, un joven afincado en Salamanca gana un concurso nacional de coctelería. Así que, como cabía esperar, ha tenido una gran repercusión. Conocidos que te dicen, no, te he visto los periódicos tal cual. A mí lo que más ilusión me hace es que mi madre me llame y me dice, oye, mira, en Aranda me paran por la calle para darme la enhorabuena, que no sé qué, que no sé cuál. Eso es lo que realmente hace ilusión. Ahora comienza la cuenta atrás para el Mundial, que se celebrará el año que viene en Dinamarca. Queda un año todavía, es mucho tiempo para trabajarlo. Creo que lo que más hay que trabajar es el inglés, realmente. Porque, claro, ahí tendré que hacer una presentación en inglés y demás. Y, bueno, es un poco la asignatura pendiente que tengo. Se trabajará en técnica. Un trabajo en el que día a día intentan que cada cóctel sea el mejor, ya que la clientela ha ido aumentando y cada vez el perfil es más amplio. Me gusta creer que cada cóctel es para cada cliente y cada cliente no quiere el mismo cóctel todos los días, sino que depende del momento, le apetece una cosa, le apetece otra. El equilibrio es la clave para un buen cóctel. En este caso un aliciente es, sin lugar a dudas, que haya sido elaborado por el mejor cóctelero de nuestro país.